El 20 de mayo lanzamos la decimoprimera convocatoria a proyectos de extensión. La convocatoria va a estar abierta hasta el 24 de junio. Y en un escenario tan complejo que estamos atravesando las universidades nacionales, finalmente, con un gran trabajo de nuestro rector, nuestro secretario económico, bueno, pudimos de alguna manera mantener acciones que para nosotros son insustituibles de la vida universitaria, como es la extensión, la docencia y la investigación. Entonces, bueno, muy feliz invitar a todos y a todas los que quieran sumarse nuevamente a generar este diálogo y este vínculo con la comunidad. ¡Gracias!